Vengo de un tiempo de plagas y sequías. Fue la primera ingeniera de su pueblo al graduarse en 1994, cuando Cuba vivía los días más difíciles del período especial. Nosotros decíamos, hay que terminar y hay que graduarse por nuestros padres y porque somos la garantía de que este país va a tener otros profesionales para seguir luchando, porque de todo se sale. Todos son circunstancias en las cuales rendirse tiene que ser la última opción. En 26 años ha visto a la industria apagarse y renacer a la luz de los convenios entre Cuba y Venezuela. En ese colectivo, Alca habló con el corazón en la mano tras los sucesos que intentaron desestabilizar el país. Que nadie se llame engaño. Una intervención en Cuba implica guerra. Yo estoy segura que hay problemas que tenemos que resolver, porque no se puede vivir toda la vida con problemas, pero la solución, la violencia no puede ser, no puede ser, no puede ser de virar carros policías con las gomas hacia arriba, de romper puertas de cristales de tienda y robar. Eso no se llama disidencia, eso se llama vandalismo. A esos que no están en los hospitales salvando vidas, ni en los surcos, ni haciendo funcionar las termoeléctricas, puso la ingeniera a sus compañeros como paradigma de compromiso y unidad ante el cotidiano impacto del bloqueo a la industria refinadora cubana. Hemos tenido un equipamiento roto y hemos tenido que apelar a la innovación de las personas para poder salir de esa situación. Hemos tenido que decir, oye, esto no es por aquí, pero se puede arreglar por acá, porque tenemos el compromiso de que la refinería refine. Nos han dado crudos, muy complicados, y hemos dicho, lo podemos refinar. Y tenemos jóvenes muy buenos y muy comprometidos, capaces de buscar las soluciones inimaginables. Esa es nuestra forma de decirle a la Revolución, yo estoy aquí, dime qué tengo que hacer y la tarea es mía. Yo siempre pienso en la unidad, y pienso en la unidad como país. Y ese es el sentido, el sentido es vivir unidos, porque solo unidos y en paz podremos hacer cosas. Yo tengo fe en mi país, porque nací y me quiero morir en Cuba, y no quiero que mis hijos se vayan de Cuba. Y para un país mejor yo voy a trabajar, hasta el día que pueda. Inmari Bárcia, no disurre.